El ejercicio 1 de la práctica 3 es terriblemente sencillo. Es crear un módulo para Python y poner en ese módulo todas las funciones que hemos ido desarrollando en prácticas anteriores y que también pondremos las funciones de prácticas futuras para poder reutilizar esas funciones. Para hacerlo, simplemente nos vamos al Python y lo que hacemos es crear un nuevo archivo de Python que se llame utils. Y aquí lo único que hacemos es ir a las prácticas 2, mirar qué funciones creamos, por ejemplo, que puedan ser interesantes, por ejemplo, calcular el área de círculo, pues lo voy pegando, pongo dos espacios, es aconsejable, por el estilo que tiene Python, copiamos el siguiente función, ponemos dos líneas en blanco de espacio, pasamos a la siguiente función, para calcular los divisores de un número, por ejemplo, también calcular pi, con la precisión que queramos, el resto de funciones en esta práctica no sirve de nada, pero por ejemplo, esta de aquí sí que podría ser interesante, la de calcular un primo, pues la copio, y la pego aquí. Y con eso vamos acumulando las funciones que hemos estado creando hasta la fecha y después poder utilizarla. ¿Cómo lo podíamos utilizar? Bueno, antes de hacer esto, vemos cómo hay algunas cosas que nos aparecen en rojo, y eso es porque no hemos hecho las importaciones necesarias, necesarias, por ejemplo, from math import pi, o from math import sqrt, y con esto, poniendo dos espacios más, pues tenemos todo correctamente. Si yo quisiera utilizar estas funciones, pues simplemente crearía un nuevo fichero de Python, práctica 0, 3, ejercicio 0, 1, módulo, y ya podría simplemente haciendo import utils, pues traerlo todo, o poner from utils import, y aquí nos debería salir, pues todas las, apretando control espacio, nos saldrían todas las cosas que podemos importar, por ejemplo, exprimo, pues cojo la función exprimo, y ya puedo utilizarla, que nos diga si exprimo o no, el número 12, por ejemplo. Si yo ejecuto este código, nos dice que es falso, y sin tener que programarlo, pues tenemos ahí ya importada, esa herramienta a nuestro proyecto, o a nuestro ejercicio.